Uno, hacer lo que te gusta, yo creo que si hacemos lo que nos gusta, las cosas tienen que salir bien y de repente hacemos así y ya se nos ha pasado las 8 horas y seguimos trabajando porque sinceramente la estamos disfrutando y en segundo lugar, la felicidad en el trabajo es conseguir los resultados que estás buscando y que tus clientes se sientan felices con el servicio o con el producto que les estás ofreciendo. Eso sería para mí la felicidad en el trabajo.